Cuando Leibniz, allá por los 1700, dijo que habitamos el mejor de los mundos posibles, Voltaire contestó con una novela titulada Cándido, que lleva por supuesto el nombre de su protagonista, un ser eternamente ingenuo, inocente, Cándido, en pocas palabras. Y es que creo que eso fue precisamente lo que rebosó en este segundo debate de los aspirantes a la presidencia de la república, la candidez. Creer que los problemas de México son tan sencillos y se pueden resolver con ideas tan vagas, eso se llama ingenuidad. Creer que se le puede hacer frente al presidente de los Estados Unidos jugando al tú por tú con esa facilidad, eso es inocencia. Incluso llegamos a ver la ingenuidad, la candidez por parte del INE en este que anunció como el primer debate históricamente donde habría participación de los ciudadanos. Pero en realidad lo que vimos fue un debate más que planeado, una cantidad de preguntas por parte de los ciudadanos más que programada y que nos deja a nosotros con la pregunta si nosotros como ciudadanos seguiremos siendo lo suficientemente ingenuos como para creer que esto es un sistema verdaderamente democrático. Es con esta reflexión que empezamos el día de hoy. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Tonske. El día de hoy estamos aquí para discutir y cotorrear acerca del segundo debate de estas elecciones presidenciales 2018 y estoy aquí con la otra conductora, Mariana Vega, muchas gracias. Gracias Marta y estuvo muy buena la rolita de inicio, muy ad hoc, ¿no? Porque este debate fue muy polémico, creo que un poquito más que el primero, porque se plantea histórico, ¿no? Primera vez que participa ciudadanía en el debate, vamos a hablar un poco más de eso adelante. Pero a mí me gustaría comenzar, que nuestros invitados nos cuenten acerca de qué tanto empatan en la realidad las propuestas o no que escuchamos en este debate para saber si se van a poder lograr, si no se van a poder lograr. En cuestiones económicas, por ejemplo, elevar el gasto público a la de ya. Bueno, muchas gracias por invitarme y a los presentes. Quisiera empezar diciendo que, si en efecto los candidatos proponen un sinfín de propuestas de elevación de gasto público y hay que recalcar el principal problema que ninguno de los candidatos ha tocado, el problema y el reto fiscal que existe. Hoy en día existe una deuda del gobierno federal, deuda interna, del 46% como porcentaje del PIB. Y además la estructura de ingreso y gasto, digamos que ha sido constante desde el 2012. Además, el año pasado hubo un superávit del 1.4%, esto indica que el gobierno no está gastando y no se refleja en la deuda. O sea, hay un problema fiscal. Y ante ese problema fiscal existe la incertidumbre de los candidatos de que nadie ha referenciado sobre estos, estos cómos van a solucionar estos problemas y retos fiscales a largo plazo. Y todos proponen un sinfín de propuestas que implican gasto. Y vamos a aumentar gasto para beca de madres solteras, cosas así. Y no estoy en contra de, pero sí me gustaría, bueno, son esperanzas que no creo poder ver, que dijeran, ¿sabes qué? Si hay un problema fiscal y sabes que sí vamos a elevar el gasto, pero vamos a reestructurar la deuda. O sea, vamos a empezar a ser reales con lo que sí se puede hacer y con lo que no se puede hacer. Porque no parece que haya un plan integral, ¿no? Para aplicar ninguna de estas propuestas. Y espérate, todavía no solo no hay un plan, las propuestas al menos que se mencionaron en el debate es todo lo contrario. O sea, por ejemplo, lo que está hablando, están hablando, por ejemplo, el Bronco, cuando le preguntan acerca de qué vamos a hacer acerca del campo, por ejemplo, y acerca de las exportaciones. Diciendo que en Guerrero no se siembra nada. Exacto. Y dice, como tenemos un problema del campo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subsidiar el campo. Y inmediatamente después lo que dice es, como, y vamos a agarrar el ISR y lo vamos a reducir de 35 a 30%. Vamos a agarrar el IVA y lo vamos a reducir de 16 al 10%. Anaya agarrar y dice, vamos a reducir el IVA, la mitad en la frontera. Entonces, a mí mi pregunta es como de, ok, pero ¿cómo planeas aumentar este gasto público, todos esos subsidios y demás? Y al mismo tiempo quieres reducir tus ingresos. También están hablando de que, por ejemplo, no se quieren reducir la base tributaria. Están diciendo, por ejemplo, las personas que ganan menos de 10 mil pesos no van a pagar este impuesto. Entonces, es como, ok, pero tienes una gran parte de la población que gana menos de eso y ¿de dónde vas a sacar el dinero para todo el gasto público que estás haciendo? Entonces, pareciera que piensan que es una varita mágica el gasto público y de repente de la nada se van a sanear las cuentas públicas y todo el mundo va a tener dinero. Entonces, o sea, no es que esté mal muchas de las propuestas, pero como dice Eduardo, hay que tener una idea muy clara, fiscal, de cómo se va a hacer. Y algo que faltó mucho en este debate, porque se creaba expectativa justamente al estar en la frontera, es el tema de migración, porque es demasiado importante. Aún y yo me gustaría que nos contaras acerca de cómo esto impacta en mi vida diaria, porque muchos de los temas de agendas, lo que queremos saber las personas comunes y corrientes como todos, es cómo me afecta en la vida diaria. Y en el tema de migración fue muy criticado lo visto en el debate. Bueno, creo que el tema de migración fue el que más se tocó en el debate, aunque, o sea, otra vez sin propuestas muy claras, pero sí fue transversal, porque se tocó el tema humano de las personas, tanto en la parte económica como en la parte de seguridad fronteriza, como en el tema de migración propio, porque eran tres bloques, y bueno, en cada uno de ellos se habló, o sea, se volvió el tema migratorio, al menos en las preguntas. Ya el tema de las respuestas, bueno, es diferente, creo que faltó cosas más concretas, ¿no?, acciones concretas. Sí de pronto soltaban alguna concreta, pero sin el detalle, entonces quedó un poco flojo. Y los temas son complejos, ¿no? Desde lo que mencionaban, bueno, lo fiscal es complejo, incluso creo que el modelo actual tampoco funciona, ¿no? Entonces, bueno, habría que ahondar en los cómos, así como en el tema económico, en la negociación bilateral, y en el tema migratorio, por ejemplo, creo que sí quedaron grandes pendientes. Y cuando uno lee las plataformas de los candidatos, hay más cosas de lo que ellos dicen en el debate. Por ejemplo, llama la atención el tema del andamiaje institucional y presupuestal que se le va a dar al tema migratorio. Morena tiene una muy buena propuesta en la plataforma, pero el candidato no la conoce porque el candidato dijo otra cosa, ¿no? Entonces, al final, ellos tienen en la plataforma escrita una redinamización del Inami, transformándolo, más que llevándolo a Tijuana, transformándolo a una coordinación mucho más transversal, con una visión humana y no solo policiaca. O sea, realmente tiene sentido lo que está en el papel, pero bueno, no pudo comunicar el candidato. El tema de la defensa en Estados Unidos, que decía convertir en defensoría a los 50 consulados, tiene mucho sentido ante un aumento del 43% en los arrestos, ante un aumento del 40% en las deportaciones en el primer trimestre de 2018, ante políticas anti-inmigrantes que se están dando hoy en la Unión Americana y lo que está pasando en nuestra comunidad allá. Sin duda, la defensa es clave. Anaya también menciona el dar más presupuesto a los consulados para estos temas, pero hay que ir un poquito más allá, a los cómos, porque también Videgaray instaló 50 defensorías que, pues, la verdad, no han funcionado porque ni siquiera tienen dinero. O sea, en el 2017 tuvieron recursos, gracias a que en Agenda Migrante hubo un foro, estaban los senadores, estaba el INE, y de ahí logramos que un dinero del INE para que sepa unos edificios, se diera vía a los senadores a la cancillería y se tuviera un recurso para las defensorías. Pero nadie planeó, por ejemplo, para el 2018 que volvieron a tener recurso, y el 2018 está peor que el 2017, en temas de detenciones, deportaciones, etcétera, y solo el 40% de nuestros migrantes que están llegando a las 56 cortes hoy de inmigración a Estados Unidos tienen un abogado. Entonces, nos faltó eso, nos faltó plan a largo plazo, ¿qué vamos a hacer para empoderar y el día de mañana sea una diáspora más fuerte que hoy no somos aún siendo 35 millones de personas de origen mexicano, como lo hacen los irlandeses, cubanos, judíos? Falta una visión de largo alcance. ¿Qué vamos a hacer de este lado con los repatriados? Anaya fue el que más mencionó algunas acciones para un modelo transversal, pero sí nos falta más empatía con el inmigrante. Y con las poblaciones de tránsito y refugio, pues todos tocaron el tema, pero solo hablaron de hay que respetar sus derechos humanos, hay que tener congruencia. Que es fundamental, pero hay que entender un poquito más de lo que nos está pasando. Vemos, incluso Tijuana es un lugar muy simbólico en eso. Vemos los haitianos que quedaron varados en el intento de entrar a Estados Unidos y no hay políticas de integración de esas poblaciones y sí puede transformar y afectar las dinámicas sociales, económicas y criminales en diversas partes de nuestro país. Entonces, bueno, sí hay muchos temas pendientes. Mids menciona el tema de menores no acompañados, pero de manera muy efímera, no hay sustancia. La relación bilateral, creo que Anaya es el que más, pues sí propone, a mí me parece interesante la propuesta de integralidad en la negociación, de poner las prioridades de México. México sí contribuye con Estados Unidos en muchos temas de seguridad, inmigración en la frontera sur, y eso hay que ponerlo sobre la mesa para intercambiarlo por mejor trato también de con nacionales. Y bueno, Mids, habiendo sido canciller, hubiéramos esperado un poquito más y pues creo que reconocer que estuvo bien que vino Trump y decir que no previeron, un gobierno no previó que podía ganar Trump, me parece increíble. Y justo hablando de esta, digo, de excepción en varios sentidos del debate, ¿no? Sobre todo lo que estamos hablando de que no hubo un tema preparado o unos planes integrales, también está el punto de que el formato del debate de repente parecía que podía ser mucho más dinámico y dejó muchas cosas que desear, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de la participación ciudadana donde había 42 invitados que al final se eligieron nada más seis preguntas, ¿no? De los 42. Pues ahí tienes a la señora diciendo, ay, es que no sé cómo se dice porque esa pregunta yo no la planteé, ¿no? Hay mucho. No, es cierto. Yo estuve ahí. Yo estuve en Tijuana en el debate y sí me tocó ver la verdad como el INE estuvo planeando las personas. Yo hablé con las personas porque no eran 42, eran más porque siempre hay uno que no llegan según los que hacen estas dinámicas que son los mismos que arman los debates en Estados Unidos. O sea, contrataron a la misma empresa e invitaron a más. Entonces, algunos de esos que quedaron y esos últimos 10 o 12 eran que al final no quedaron, supieron que no quedaban en el último momento. Entonces, de ahí los llevaron a ver el debate con nosotros los invitados que estábamos ahí. Entonces, pude platicar con una de ellas y ella me decía, no, a ver, si fue una metodología. A mí me hablaron a mi casa, fue así, yo llegué aquí y ahorita fue... O sea, la metodología sí tenía ciertos parámetros, ¿no? Para selectivos, pero lo que sí, y hay que entender de otra cosa, o sea, las preguntas eran de la señora y eran de la gente. Ellos escribieron sus preguntas, los moderadores supieron la pregunta ese día en la mañana y lo que sí, los moderadores tenían el derecho, pues, de escoger seis, cada quien hizo dos preguntas y ellos escogían seis preguntas. La gente que iba a preguntar no sabía que iba a preguntar hasta el momento del debate. Entonces, mucha gente se pone nerviosa. Ahí sí, de todas formas, hay muchas cosas criticables de la participación, pero sí, no les hicieron las preguntas, eso sí hay que defender algo en el límite. Bueno, pues, defendemos a lo mejor el modo, pero ¿les parece si seguimos hablando ahorita del debate y de todos estos fallos que tuvo? Regresando de este corte, ¿va? Vamos. Gracias por seguir con nosotros en el programa y pues sí, a lo mejor es cierto que el debate pudo haber estado muy bien planeado, ¿no? Pero nosotros que lo vimos del otro lado, en lo que estábamos con la pantalla, con los memes, con el estreno de Luis Miguel, lo que haya sido, detectamos muchísimos errores, ¿no? Y en ese sentido, vamos a platicar acerca de qué pudo a lo mejor salir mejor de lo que vimos. Yo siento que, por ejemplo, algo que definitivamente hizo falta fue menos protagonismo por parte de los moderadores. Eso, sí. Entonces, de repente, no sé, siento que, por ejemplo, en algún momento León, siento que era como esa típica persona que en una conferencia vas y en la sección de preguntas y respuestas se para y dice, yo más que el pregunte tengo un comentario, se sentía que era un poco. Que era un candidato más quizá. Ajá, no tanto sí, pero siento que a lo mejor de repente se ponían también muy insistentes en crear una respuesta de preguntas que a lo mejor no tenían mucho sentido. No sé, por ejemplo, esa pregunta del respetómetro, así de, ¿cómo vas a medir así específicamente de que Estados Unidos ya no se está respetando? Pues, ¿quién sabe? O sea, ¿cómo mides eso? Y existen algunas así índices internacionales para medir el respeto y demás, pero no hay, o sea, pero no para un debate. Ajá, exacto, y está ahí, sí, pues, pero cómo, pero cómo, pero cómo, hicieron su trabajo, que se ejerce presión, sí, claro, pero las preguntas no fueron las correctas, ¿no? Se prepararon demasiado, ¿no? Creo que estaban muy especializados y con unos candidatos tan poco especializados se notaba mucho. Exacto, lo que hizo falta fue mejores candidatos a lo mejor, ¿no? Lo que nosotras en general. No lo sé. lo que pueden tomar más las preguntas del público, creo que el público, si bien eran preguntas sencillas, daban para sacarle más jugo y esa era la tarea de los moderados, sacarle jugo a lo que la gente, o sea, el protagonismo tenía que venir, yo creo que del público más que de los moderados y por supuesto, bueno, pero creo que sí se vio ese énfasis de querer darle una imagen al público, ¿no? Pero, repito, el público puede ser las mejores o las peores respuestas y el candidato puede responder o no responder, estar preparado o no estar preparado y la verdad, creo que evadieron bastante las respuestas los candidatos y no respondieron y siguen aún así tratando de llegar a la presidencia, yo los veo muy no preparados, mi segundo debate no los veo preparados, no los veo consistentes a ninguno y eso me decepciona como estudiante y como joven, ¿no? Claro, es que lo preocupante en este punto es que era el debate, claro, y es que en este debate es en donde se puede ir decidiendo más votos porque pensamos en que Margarita ya no está, entonces está la expectativa de los que simpatizan, no había subido, pero los simpatizantes que estaban hacia donde van a jalar y también eso que estamos conociendo un poco más a los candidatos, hablábamos un poco en nuestro primer programa post-debate del primer post-debate que estábamos criticando pues para qué hacer debates si la pobreza que tienen para ejercer su papel los candidatos es evidente, ¿no? en un debate pero tienen la habilidad mental para sacar pues insultos como el Ricky Ricky en Canagín Sí, claro Siento que también hace falta mucho eso por ejemplo cuando pasó esto Anaya siendo muy incisivo con Andrés Manuel y Andrés Manuel llega a un punto en el que ya lo acorralan y en vez de decir o cambiar el tema o sea pudo haber mil estrategias para poder ser político Exacto, ser político pero de repente empezarse a reír y sacar chistes como si fuera bully de primaria no sé Siento que eso dejó mucho que desear y como decía o sea no es que no haya una plataforma si existen ideas si hay cosas solo que simplemente el candidato no las conoce entonces eso es lo que preocupa también Bueno y nosotros además en Agenda Migrante yo personalmente con un grupo de organizaciones más de 660 organizaciones hicimos una agenda muy puntual con 7 ejes muy ley o sea de verdad 15 páginas y se las dimos en la mano cada uno porque justo quería que la leyeran y bueno no sé Anaya mencionó dos puntos de ahí y mido uno pero realmente y bueno y lo observó uno pero sí creo que falta a veces tomar el tema con más seriedad aquí lo que se requiere son políticas de Estado no propuestas al vacío ¿Cómo políticas de Estado? Una verdadera política de Estado que tome en cuenta el tema por ejemplo de la migración como un tema serio porque hoy no es un tema de política Estado es un tema de acciones gubernamentales de diferentes instancias pero que no está considerado como ni presupuestal ni institucionalmente como un tema realmente importante dentro de la agenda a pesar de que de 2007 para acá tenemos 250 mil deportados por año o sea Trump viene a hacer visible algo que ya era una realidad pero su grosería ha ayudado a hacerlo visible y algo que también me preocupa muchísimo siento es que por ejemplo se está viendo la política exterior es un tema de política exterior y como decían hay que ponerlo sobre la mesa hay que poner diferentes cosas sobre la mesa pero también lamentablemente lo que yo veo por parte de todos los candidatos incluso Sadanaya es que están poniendo cosas la política exterior la están viendo como política interior incluso López Obrero lo dijo la mejor política exterior es una buena política interior entonces siento que se está descuidando mucho a lo mejor ciertas maneras en las que se podía hacer presión con el gobierno de Estados Unidos con los gobiernos locales en Estados Unidos de diferentes maneras yo creo que esa era justo la idea en contra Miriam y en contra la idea de Andrés Manuel de una política exterior una política interior de hecho contrastando un poco no tenemos como un punto de comparación pero lo voy a decir en Hungría en el 2015 se construyó una barda como se dice un muro estilo Estados Unidos México en Hungría se levantó ese muro con respecto a los migrantes de Irak de este como se llama de Siria perdón Irak y este Hungría pertenece a la Unión Europea a la zona euro y además ellos tienen un tratado el tratado de migración que se llama el tratado Schengen esto con respecto a la movilidad de las personas dentro de la zona europea entonces lo que buscan los sirios es ir a Hungría y de Hungría trasladarse a cualquier parte de la Unión Europea pero ellos tienen un choque o sea un choque de una guerra y que la ONU ha intervenido ahí pero si bien es cierto nosotros tenemos ese muro desde cuándo desde cuándo desde hace cuantos años pero es más allá del muro o sea me refiero al problema que no se contrasta o sea me refiero al problema que allá es una guerra pero aquí también tenemos una guerra con el narcotráfico y si bien depende de lo que diga la Cruz Roja y cuál es que se considera como conflicto armado no sé tú pero yo si veo un México destruido socialmente y a mí me preocupa y en los temas migratorios es importante recalcar este punto de que en la Unión Europea si bien es una unión una unión económica acá debería tratarse en la agenda de migración un punto de ¿sabes qué? este vamos a tratar de legitimarlo ¿no? como tú lo dices una política de Estado y llevar distancias grandes pues a la Comisión Interamericana o sea por ejemplo lo de Trump y los animales ¿no? bueno está muy bien que el canciller haya sido mandado una carta y lo que sea yo creo que eso hay que llevarlo a instancias como la Corte Interamericana hay que echar mano de Human Rights Watch o sea ahí sí hay que hacer de todo e incluso ideas quizá un poco más más críticas de oye hasta que no pidas un perdón pues se acabó esto tres temas de cooperación que sean esenciales para ellos en vez de estar siguiendo cerrándose como López Oroz a decir lo que necesitamos es una economía interna buena o sea sí es parte de la ecuación pero no es todo y por ejemplo no sé corrígeme si me equivoco tú eres la experta la migración de mexicanos a Estados Unidos así neta en términos ya netos ha sido neutral o negativa desde el 2009 me parece sí se ha cambiado mucho fenómeno migratorio no es lo mismo hace 20 años que ahora incluso ahora lo que exportamos son migrantes altamente capacitados en los últimos 10 años es más ese tipo de migración al final ya no solamente es la cuestión de expulsión de los mexicanos que se están llenos es como de los mexicanos que ya están allá ya están sufriendo todos esos problemas de xenofobia de racismo sí porque eso decirles aquí los recibimos y los amamos no quieren regresar y a lo mejor ya son de segunda generación son binacionales entonces al final se trata más no se trata solamente de ya tengo una economía fuerte y 20 porque eso ya está desde hace casi una década entonces es más como buscar cómo defender a los mexicanos que ya están allá que están siendo víctimas de esas políticas racistas xenófobas del gobierno de Estados Unidos y a los que regresan a integrarlos las zonas estas económicas especiales que plantean pueden ser interesantes sino las desagregan un poquito más porque sí son esos puntos donde de pronto se quedan más y ahí se van a ir varando poblaciones y todo entonces sí es muy importante verlo pero hay que verlo con una perspectiva humana y ahí es creo que donde López Obrador se queda con su base y por eso no le quitan mucho sí sigue siendo como el único que conecta un poco con todo y que no proponga nada sí conecta con algunas de las palabras que dice y le habla a la gente que eso es algo importante de pronto yo escuchaba no me acuerdo que estaba explicando creo que algo económico y empieza a hablar el percentil entonces lo subimos la gente no entiende eso entonces también hay que hablarle a las personas porque al final del día pues eso es lo que estamos buscando ahora antes de empezar este programa era lo que comentábamos estamos planteando que es México y con todas las disparidades y lo variado que es al interior incluso de ciudad ya no hablemos de la república tenemos clases económicas que están por los cielos unas que están más abajo entonces no puedes hablarle a todo un pueblo de un país de la misma manera oigan estamos a punto de que se acabe el programa y yo como una mi última pregunta quisiera decirles si ustedes hubieran sido invitados a hacer una pregunta a los candidatos al debate ¿cuál hubiera sido? yo siento que simplemente de manera más específica respecto a todas sus respuestas ¿cómo lo planeas hacer? es como está muy padre que quieras no sé blindar la frontera para que no entrenar más está muy padre que quieras no sé apoyar a los migrantes y demás está muy padre que quieras aumentar el gasto público y reducir los impuestos pero ¿cómo lo vas a hacer? o sea aterrizar de una manera creíble todas esas ideas que a lo mejor que en el papel o al aire suenan muy bien pero ¿cómo las vas a aterrizar? y en un minuto 30 porque era la bolsa de tiempo que les da el debate ¿no? por su parte a mí me gustaría preguntarles si es necesario para ustedes candidatos tener una reforma fiscal y si no ven un panorama gris de largo plazo porque si bien este proponen aumento de gasto y muchas cosas a mí me deja mucha incertidumbre y me gustaría que me lo aclararan como estudiante claro lo me sé pues yo creo que yo voy a preguntar de todas estas propuestas ¿cuál es el andamiaje institucional y presupuestal que están pensando para llevar a cabo las propuestas que dicen y las que no han dicho y tienen que hacer? si se dan cuenta yo creo que todos vamos a lo mismo y en redes sociales se puede ver lejos del meme que todos estamos esperando eso que a lo mejor en una plataforma o en la próxima debate o que los spots no sean el tigre saliendo a decir que el tigre despertó y el señor que no puede arrancar el coche o sea que se dejen de los chistes para que nos digan ¿quién te está ayudando? también como decías hace rato si Agenda Migrante un ejemplo lo hizo y le llevó un trabajo bien realizado que de parte de relaciones exteriores que por parte de economía nos digan quién está haciendo ese trabajo porque luego también te das cuenta que pues si el que está atrás también es un menso ¿cómo van a salir a decir algo bien? hay que seguir pensando yo creo en el formato del debate también o sea la cosa que podemos ver es que cada vez estamos aprendiendo más de los personajes de nuestros candidatos ¿no? esto las reacciones que tienen ante la presión o ante los ataques las formas en que tienen de desviarse del tema creo que son importantes a la hora de ver un candidato pero las propuestas no están pasando está haciendo algo ahí un choque no llegan y con todos los retos del formato yo creo que si estamos innovando o sea si estamos cambiando o sea si vemos los debates pasados la verdad es terrible entonces esto ahí va tendrá sus retos ya veremos ahora el último en Mérida a ver que los los moderados también ahí y el mismo INE implementa pero yo creo que sí hay que reconocer al menos la voluntad de cambiarlo hacerlo más dinámico y con todo y esto con todo y quedan súper incisivos de pronto pues iban por la tangente y llegaban al lugar común pero creo que poco a poquito lo que se tiene que fortalecer es una cultura del debate no sólo para las elecciones presidenciales creo que esto es muy sano para la democracia en general incluso pues hasta acostumbrar al gobierno de pronto a hacer este tipo de debates ya ejerciendo el poder para que los ciudadanos entendamos mejor qué están planeando qué están haciendo y que hay una rendición de cuentas más públicas lejos de su jacatón que ahí sí incluyan a los jóvenes y bueno chicos se nos ha acabado el tiempo pero bueno antes de despedirnos me gustaría que dediquemos este programa a las personas que viven en la frontera no sólo que vivieron el debate sino que día a día se enfrentan a todos esos retos que son muchísimos y difíciles de enlistar ya sea en un minuto 30 o en un programa de media hora pero pues a ellos vamos a ver qué ocurre y esperemos que sea lo mejor con estas elecciones gracias a todos por haber venido chicos muchas gracias nos vemos en la próxima chau